Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Citlaly Hernández Mora, soy fundadora de Morena, militante orgullosa de esta herramienta de transformación política del pueblo de México. Y este es un llamado a las y los magistrados del Tribunal Electoral que seguramente estarán decidiendo en los próximos días, semanas, respecto al cambio de dirigencia en Morena. Un tema que ha sido complicado y que se ha ido acentuando esta complicación conforme pasa el tiempo, porque a pesar de que el Comité Ejecutivo Nacional emitió ya una convocatoria para atender su mandato de cambiar de dirigencia interna, la pandemia nos ha complicado en la posibilidad de realizar asambleas distritales como lo marca nuestro estatuto, asambleas que son o suelen ser masivas y que en esta pandemia sería irresponsable y pondría en riesgo a miles de personas si es que se realizaran. En ese sentido y con un tiempo complicado, ya que en septiembre inicia el periodo electoral 2020-2021 y según la ley no puede haber cambios de dirigencia ni cambios internos ya arrancados el proceso, pues teníamos el tiempo en nuestra contra y se mira difícil el cambio de dirigencia. Las sentencias que el Tribunal Electoral ha emitido nos permiten inferir y afirmar que algunas magistradas y magistrados han estado respondiendo probablemente a presiones políticas. De manera respetuosa les pedimos que se apeguen a derecho, que respeten la autodeterminación de Morena, que el proceso interno que atañe a Morena sea acompañado del respeto a los estatutos que le dieron fundación a este partido y que dejen por favor que Morena decida.